¡Crenala León! ¡A la izquierda! ¡Dale, dale! ¡Pito, Pito! ¡Pito, Pisto! ¡Cocistele, adelante! ¡Dale, dale, dale! Adelante todos, ¡dale! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Chivo, chivo, dale! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dejamos arribar, dejamos arribar! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Piso, piso! ¡Piso, piso! Sáquenlo al fras. ¡Suéltalo al fras! 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 ¡Agarren los remulos de baile se pueden arremar! ¡Adelante, izquierda! ¡Empujate, empujate la piedra! ¡Alto, alto! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Hermano, se pueden acomodar! ¡Dale! ¡Uno que agarre esta balsa! ¡Que le dais vueltas! ¡Uno que agarre esta balsa!